Creo que esto ha sido lo más rápido que he manifestado. ¡Suscríbete al canal! Creo que esto ha sido lo más rápido que he manifestado y creo que la diferencia de otras cosas que he manifestado es que no me preocupé si lo iba a tener o no lo iba a tener, lo cual es kind of crazy, to be honest. Me acuerdo que fui a la tienda y dije, hmm, quiero un teléfono. Y de hecho puse un tweet y dije, me gustaría tener un nuevo iPhone, quiero manifestar un iPhone. Ya tenía un buen teléfono, no estaba fallando ni nada. Pero dije, vamos a poner a prueba mis poderes de manifestación. Y creo que funcionó. Hice afirmaciones, hice mi vision board. Y la diferencia de por qué manifesté esto rápido es porque simplemente actuaba como si ya lo tuviera. Trataba mi teléfono como si fuera un nuevo teléfono, ¿me entienden? Me visualizaba con este teléfono y es algo que nunca antes había hecho. Cada vez que yo manifestaba algo, siempre hago como un Photoshop de yo teniendo el objeto de las cosas que quiero. Y ahora con este teléfono que me puse, literalmente fui a Photoshop y agregué una foto mía como si estuviera sosteniendo ese teléfono en este color. Y ese color es el dorado. Lo voy a configurar todo. En la caja viene simplemente el cargador. Solo el cargador, sin cuadrito, sin nada. Lo cual... Apple, what are you doing, honey? Vamos a hacer el Face ID. Igual en mi Pinterest les dejo el vision board que yo utilicé. Para que ustedes también puedan visualizar ahí en Pinterest y hacer su propio vision board con el iPhone que quieran o cualquier dispositivo que ustedes quieran. No se preocupen el cómo, el cómo lo voy a hacer. Obviamente yo estoy preocupada de cómo voy a conseguir dinero. Simplemente las cosas de hacer. Se manifestó. So, no dudes de eso. No me arrepiento para nada haber escogido este color oro. Porque estaba entre el negro y el blanco. Porque ya tenía negro pero simplemente quería algo diferente. Y este color es increíble. Welcome to iPhone. Oh, we got it. Es literalmente wow. Ahora tengo... Ok, ok. Así luce el teléfono recién. Recién nuevo, así que voy a probar las cámaras. Oh my god. Are you... Oh. Have the microphone. Oh my gosh. This is so beautiful, you guys. The camera, it's insane. It's crazy. It's like... It's unbelievable. You can choose the warm. That is pretty nice, Apple. Good job. And you can choose if you want to like... Hey guys, this is me recording from this iPhone. And then we have a cinematic video. Wow. Hey guys, it's me, Debbie. And welcome to my channel. So, hi. Y sí, chicos. Literal, así fue como manifesté este teléfono. Vendí el que tenía. Manifesté más dinero. Y así fue como sucedió. Dios, amo demasiado. Be kind, be grateful. Anything is possible. Bye. 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 Bye.